y bienvenidos a un nuevo vídeo creadores en este vídeo pues vamos a hablar un poco sobre la ovoscopía en huevos de gallina para ello tengo aquí a mi modelo una gallinita azteca color al limonado así que vamos a entrar de lleno al tema es un tema muy importante para todas las personas que empiezan a criar y muy esencial para que lo sepan y así eviten ustedes pues desperdiciar huevos al momento de tener una gallina cueca empezamos entonces con el tema básicamente la ovoscopía es la técnica que se utiliza a trasluz para verificar cuántos de los huevos que hemos echado se están pues en buen estado están fértiles o ya tienen el embrión formado es una técnica muy esencial para toda la gente que echa los huevitos a las gallinas cuando estén cuecas entonces es importante que aprendamos a hacerla es creo pienso yo que es básico eso y tiene que ser sí o sí que lo hagamos para evitar que algún huevo vaya a explotar porque cuando los huevos pues no tienen embrión o no tiene el poquito y adentro pues tienden a explotar oa quebrarse fácilmente y a dañar a los demás huevos que puedan estar con pollo entonces básicamente lo que tenemos que hacer es agarrar un teléfono una lámpara o alguna otra forma alguna otra forma de iluminación para poder agarrar el huevo de esta forma esto es un juego que tengo de gallina creo ya aquí lo agarramos y pues así en esta posición y ponemos la luz aquí en esta parte mejor si es en un cuarto oscuro para que se vea con mayor facilidad cuando bueno yo aconsejo que la técnica se haga a partir de los 12 bueno de 10 a 12 días más o menos porque ya se puede ver de forma correcta si el huevo ya presenta el embrión formado van a ver ustedes que dentro del huevo van a ver venitas unas venitas rojas y se va a poder ya ver el embrión si el huevo pues está en buen estado si está fértil si fue colocado a tiempo recordemos que también el tiempo en el que de vida o de puesta que tiene el huevo desde que fue puesto pues es muy importante entre más fresco este huevo más posibilidades hay de que salga entonces hay que verificar los huevos y pues al momento de que ustedes vean eso pues ya van a determinar qué huevos dejan quiénes no es necesario como les digo para sacar los huevos que no estén porque si se quiebra un huevo regularmente afecta a los demás huevos que si tienen pollo y a veces suele que suele pasar que el pollo ya no nace eso me ha pasado varias veces cuando se me ha escapado porque a veces es bien difícil también de verificar a veces pareciera que sí sabes como que pareciera que si hay pollo pero resulta ser que no o a veces pasa que el pollo ya no se forma de buena de buena no se forma y eso hace que el huevo pues eche a perder entonces la voz copia es importante recuerden siempre hacerla a los 10 12 días de que ustedes echen los huevos a sus gallinas para evitar pues ya sea que tengan estén por gustos echados porque a veces suele pasar también de que ningún huevo está fértil y eso tiende a desperdiciar tiempo entonces ustedes verifican si le echaron 25 huevos por ejemplo y ven que en de esos cinco huevos pues en ninguno está fértil entonces ustedes lo pueden cambiar y colocarle otros huevitos para poder pues no hace hacer que la gallina no esté 21 días por gusto en el nido y ya puedan pues disminuir esa cantidad de días entonces ya saben es necesario siempre hacer esta técnica de la voz copia cada canal tengo yo como hice la técnica de una de mis gallinas para que ustedes puedan ver de qué forma se ve un huevo cuando si hay poquito y de qué forma no básicamente este vídeo era para informarles cómo se hace esta técnica y qué es la voz copia ya que les puede servir verdad y como les digo es importante que siempre la apliquemos cada que ustedes echen gallinas recuerden siempre revisar a los 10 12 días con una lámpara cada huevo cada huevo que tengan para ver si realmente tiene pollo o no tiene pollo huevito para que ustedes ya pues sepan más o menos cuántos huevos van cuántos pollos van a nacer y pues así que también le eviten tener a la gallina y huevos incubando huevos que no van a salir eso pues sirve para que los huevos que quedan pues reciban más calor y que su huevo no ocupen espacio en el nido también suele pasar eso ya saben entonces la voz copia la técnica tras luz que es necesaria siempre hacerla cada que echemos las gallinas así que pues ojalá les hayan servido el vídeo ojalá que esta información les vaya a servir para que pues puedan ustedes practicarla en sus gallineros así que pues hasta acá el vídeo de hoy creadores así que cualquier duda cualquier comentario pueden escribirme aquí me pueden seguir también en facebook tiktok y en instagram como luis cría cuídense mucho nos vemos en un próximo vídeo hasta pronto